La plazuela vasco de Quiroga, o mejor conocida como Plaza o Jardín de Capuchinas, es una de las zonas de esparcimiento público más concurridas por la ciudadanía en el centro histórico de Morelia. El lugar cuenta con una fuente circular que brinda un toque de armonía y estilo característico a las plazas del centro. El sitio presume de una agradable variedad de árboles y de elegantes casas con un rico pasado histórico y, sobre todo, con una inmejorable vista al Templo de Capuchinas. El recinto religioso fue construido en 1732 y, pese a su notorio deterioro, es uno de los templos más importantes e interesantes de la zona. Desde el exterior se puede admirar una cúpula circular, una elegante torre y dos esculturas en la fachada. Una de estas imágenes corresponde a la Virgen de Cozamaluapan. El interior del templo no es demasiado grande, aunque sorprenden los tres magníficos retablos dedicados a diferentes santos. El altar mayor lo preside una imagen de Jesucristo crucificado y la Virgen de Guadalupe en lo más alto. La Orden de las Capuchinas es la rama femenina de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, un instituto religioso perteneciente a la Segunda Orden de San Francisco. Se les llama Capuchinas porque, de acuerdo con los preceptos de la Orden, vestían con una larga túnica oscura que terminaba en una puntiaguda capucha, a semejanza de San Francisco de Asís. En cuanto a leyendas se refiere el Templo de Capuchinas no es la excepción, ya que en este lugar se originó una de las leyendas más conocidas de Morelia, el Cristo de las Alhajas. El actual templo tiene su origen a partir de la edificación de un templo en honor a la Virgen de la Purísima Concepción de Cozamaloapan, en el primer tercio del siglo XVIII. Sin duda alguna, el Templo de Capuchinas es otro rinconcito de Morelia que invita a la reflexión y al conocimiento de nuestro legado histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!